Hola, hoy te voy a enseñar un juego que se llama Paciencia. Este juego sirve para el análisis de la letra inicial de las palabras del banco de palabras del cuento La Zanahoria, un conjunto de actividades del método Palabras Mágicas. Para jugar el juego de la paciencia, vamos a utilizar cuatro categorías de cartas. Las imágenes, las palabras escritas en letra mayúscula, y las palabras escritas en letra minúscula. Estas palabras hacen parte del contexto semántico La Zanahoria. Primero, vamos a barajar. Repartimos cinco fichas a cada jugador y lo que sobra, dejamos para comer cuando sea necesario. Cada jugador recorre sus cartas en la mano. El objetivo del juego es quedar sin cartas en la mano. Para poder soltar las cartas, hay que respetar una secuencia. Imagen, palabra en mayúscula, palabra en minúscula y letra inicial. No puede haber huecos en esa secuencia. Si hay una flor y yo tengo la palabra minúscula, pero la palabra mayúscula todavía no está puesta, yo no puedo soltar mi ficha. Debo esperar que otro jugador ponga la palabra con letra mayúscula para que yo pueda entonces encajar la palabra con letra minúscula. Por esa razón se llama juego de la paciencia, porque hay que tener paciencia y esperar el momento de soltar su ficha. El primer jugador pone una imagen del perrito. El segundo jugador no tiene la palabra perrito, pero sí tiene otra imagen, nietecito. El tercer jugador tiene la palabra en mayúscula. El cuarto jugador no tiene palabra en minúscula, no tiene la palabra nietecito, pero él sí tiene la figura del abuelo. El siguiente tiene la palabra perrito en minúscula. El que sigue no tiene ninguna carta que le sirva. Miren, tiene una S, tiene una Sol, tiene Sol en mayúscula, pero no hay la figura, y tiene abuela. ¿Qué pasa cuando él no tiene cómo jugar? Debe comer una carta. Vamos a ver si le sirve. Tampoco le sirve, entonces perdió la vez. El siguiente jugador no tiene ninguna carta que le sirva. Le salió la A de abuelo, pero aún no se puede poner porque le falta la palabra en mayúscula y la palabra en minúscula antes de poner la letra inicial. Perdió la vez también. El próximo jugador tampoco tiene ninguna carta que le sirva. Debe comer. ¡Ganó! ¡Ganó! Aún no se completó, pero este jugador fue el ganador. La sugerencia es que se siga jugando hasta completar toda la secuencia. Cuando se termina de completar todas las secuencias, se termina el juego. ¡Ganó! 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 ¡Ganó!